a las muy buenas de clepencio aquí estamos un día más a hacer la ubicación de los camellos la ubicación de los tres camellos y el siguiente vídeo a la ubicación de náufragio las fueron edad como todos los días bueno a ver qué me da usted mañana la actualización a ver si podemos hacer directo es 84 150 a ver si nos permiten hacer directo en play 5 ya tenéis para instalar la distancia coño que me atascado que digo que los de play 5 ya tenéis la preinstalación para poder hacer la de las dlc así mañana ya cuando sea la hora empecéis a jugar a piñones tenéis que empezar a descargar os lo creo que eran 5 gigas en equipo de momento no ha salido nada así que nos jodemos me imagino que habrá sido un fallo no sé porque ni empecé tampoco no sé bueno algo raro hostia que no lo he enseñado perdonad aquí no aquí vale aquí está el primer camello aquí que se me fue la pinza hablando 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 se me fue la cabeza a ver bueno mañana tendremos el f-35 el nuevo avión pasó mañana haremos el vídeo con él si se maneja medianamente bien para poder hacer esto claro a ver que no la liemos vale déjen y Gracias por ver el video 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 ¿Dónde coño? Un poquito más Gracias por ver el video 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 No, serían... No, serían... No, serían... No, serían... No, serían... Lo describíos... Así que... Aquí tenéis la ubicación... ¡Suscríbete!